Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar este nuevo pizalienzo que hemos adquirido en la plataforma de Temu. Realmente me salió económico, vale como cincuenta y tantos pesos, o dependiendo las promociones pudiera ser un poco más económico. Cabe mencionar que Temu tiene sus días de descuento y aplica envíos gratis a todo el país. Bueno, es este pizalienzo, la característica es que viene acá con unas rueditas, acá vienen con otro juego de rueditas, estas son muy pequeñas, estas son metálicas. Esto es teflón, esto lo que hace es facilitar el desplazamiento de telas gruesas. Tú me vas a decir, bueno, es que yo no utilizo muchas telas gruesas, pero ya después de dos o tres capas de tela, aunque la tela sea delgada, pudiera causar que como que se atasque un poco las telas a la hora de confeccionar. En mi caso trabajo mucho los vestuarios que son como para carnaval, como para baile, espectáculos y demás. Entonces usualmente yo fabrico estas sombreras, yo así les puse sombreras que realmente pues sí tienen forma de sombreras. Las forramos con pellón, aquí tenemos pellón rígido o semirrígido, dependiendo que tan rígida quieras la prenda. Le damos esta forma redonda y le colocamos holanes por encima. La finalidad de este pizalienzo es que sea más fácil el desplazamiento de telas. Por ejemplo, yo estoy acá forrando esta y tiene este tergal stretch. Ese tergal es ligeramente grueso, al igual que la base para que esto tome forma ligeramente rígida. Adicional a esto le estamos colocando acá un holán y este holán tiene recogido. Cabe resaltar que esto al estar un poco más grueso de lo habitual pues se atora un poco más en el pizalienzo que es este el que usualmente ocupamos o es el tradicional que viene con tu máquina cuando la compras. Entonces, al colocar nosotros este nuevo pizalienzo lo que va a hacer es que se desplace más fácil y más rápido nuestro holán. Si se dan cuenta, miren, no se atora. Ahora, dato súper importante. Me permite ir dándole la forma curviada a la prenda y no me está costando trabajo girarla. Vean que es súper, súper fácil. Yo no tengo aquí la necesidad de estarla jalando. Solita va girando porque tiene este juego de llantas y sobre todo el teflón. El teflón lo que hace es que te permite ir deslizando un poco más rápido tu tela. Vamos a hacer aquí algunas pruebas. Vean. Vean de qué manera hemos colocado este holán. Tiene un recogido y fuimos girando. A mí lo que me encantó de esta prenda es que tú puedes ir girando y no se te va a hacer nada, nada, nada complicado el colocar prendas gruesas. O, por ejemplo, vi algunos videos tutoriales en donde te pone unos afelpados, unas telas gruesas o telas como para hacer edredones. Ya ven que este tipo de telas son gruesas y los pizalienzos convencionales tienden a atorar la tela. Entonces, vean acá lo fácil y rápido que a mí me permite colocar estos holanes. Sobre todo que, por ejemplo, en este pizalienzo, el tradicional, esta parte de aquí se me atora mucho. Se atora mucho la tela en esta zona de aquí y más cuando está pizada. Entonces, por eso hemos comprado este pizalienzo. Voy a dejar más videitos acerca de cómo colocar telas gruesas o telas pizadas fácil y rápidamente. Nos vemos pronto, chicos. Saludos. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.